Daremos la función de costos CDX, y la función de demanda PDX queremos encontrar el nivel de producción que maximizará la ganancia. Dado que las ganancias son iguales a los ingresos menos el costo, comienza a determinar la función de ingresos. Donde la función de ingresos RDX igual precio por unidad, que es PDX. O PX la cantidad de artículos producidos y vendidos, que es X pero sabemos P, o PDX, igual 1500. Así que la función de ingresos es 1500XX, y también tenemos la función de costos CDX, que significa nuestra función de beneficios PDX igual RDX, o 1500X. CDX, o la función de costo. Así teníamos, la cantidad de 2600 más 500X más 0.9X cuadrados. Y ahora borramos a los padres y combinamos como términos. Entonces, si es útil, debido a la substracción aquí, podemos pensar en distribuir a menos uno para tener PDX igual 1500X. 2600, 2600, 500X, 0.9X cuadrado. Combinando términos como nuestra función de beneficios PDX igual guión 0.9X cuadrados. Combinando los términos X, tenemos más 1000X, 2600. Ahora que tenemos la función de beneficios, podemos determinar el nivel de producción o el valor de X que maximizará el beneficio. El primer paso es encontrar los números críticos de la función de beneficios, y podemos hacer esto de dos maneras. Una manera es determinar donde el primer derivado es igual a 0 sin definir. El segundo método sería determinar cuando los ingresos marginales y el costo marginal son iguales. Entonces, determinemos donde el primer derivado es igual a 0 sin definir. So P' de X igual el derivado de 0.9X cuadrado. Entonces, multiplicamos por 2, eso es menos 1.8. Sustrato un del exponente, que sería X al primero, o solo X, más el derivado de 1000X, que es 1000, el derivado de 2600, que es 0. Aviso como la función del derivado es lineal, que nunca no es definida. Para encontrar el número crítico establecerá esto igual a 0 y resolverá por X, así que restan 1000 hexaneutones a ambos lados. Tenemos 1.8X igual menos 1000, y ahora dividiremos en ambos lados por menos 1.8. Tenemos aproximadamente 555.56. Así que solo tenemos un número crítico, pero todavía debemos verificar este valor de X maximizará el beneficio y no minimizará el beneficio. Probablemente reconocemos que la función de beneficios es cuadrática, donde el coeficiente líder es negativo. Tenemos una parábola que se abre, y por lo tanto la función de beneficio siempre es concavada. Verificando con este valor X, tenemos un máximo. Pero la otra opción sería usar la primera o segunda prueba derivada para determinar si tenemos un máximo o un mínimo a este valor X. Aviso si encontramos la segunda función derivada P' de X. Sería igual a solo menos 1.8. Lo que de nuevo significa que la función siempre es concavada abajo, o en esta forma aquí, y por lo tanto en este número crítico aquí tenemos un punto alto o un valor máximo de función. Pero porque X representa la cantidad producida y vendida, debemos redondearlo al número entero más cercano, así que redondaremos a 556. Para que podemos decir que el beneficio se maximizará a un nivel de producción de 556 unidades. Espero que hayas encontrado esto útil.